En el video de hoy te voy a enseñar a cómo poder ser Mario o Yoshi aquí en Roblox Así que ¿a qué esperas? Suscríbete y deja tu like Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios Yoshi y Mario y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok El link en la descripción ¿Quieres ver cómo conseguir cientos de Roblox gratis? Ver todos los nuevos OJCs y Promocons Y mejor aún, ver cuáles son los mejores juegos de Roblox Pues entra aquí abajo en la descripción Donde también verás Minecons gratis, Pavos, FIFA Points y muchísimo más Pues bueno, empezaré por presentar lo que vamos a utilizar hoy La cabeza de Mario, que en este caso les traigo dos opciones Esta cabeza de Mario, Super Mario 64 Y esta cabeza de Mario, Super Mario 64 Promocons Básicamente es la misma cabeza, solo que diferente Es de mismo Mario, solo que diferente Es un poco pues, bueno, yo creo que esta es muchísimo mejor que esta Pero a lo mejor a ustedes les gusta más esta Pero bueno, estas son las únicas dos cabezas de Mario que he encontrado De hecho he encontrado otra cabeza de Mario Les voy a enseñar en cómo lo he buscado Tú vas aquí al mercado y buscas por ejemplo aquí cabeza de Mario Cabeza de Mario Ok, he puesto Matrio Ok, cuando buscas cabeza de Mario Pues te salen unas cosas súper random O sea que solo están estas dos Que literalmente se lanzaron a Iger Y por eso hoy estoy haciendo este vídeo antes de que desaparezcan Y luego pues también tenemos el Mario realista Que es un Mario súper tío Pero bueno, a los que a ustedes les gusta Pero bueno, esas serían las tres opciones Yo me quedaría con estas dos Y lo que más vamos a utilizar pues serán la camiseta De camisetas y pantalones Hay un montón, pero un montón No, a mí la que más me ha gustado Ha sido esta de aquí Y de hecho no se dejen engañar Ya que miren, les voy a mostrar algo que me ha pasado antes Cuando estaba buscando la ropa Y es que cuando pones aquí por ejemplo toda la ropa Y pones aquí la ropa Mario Pues van a ver de que la misma camiseta Por ejemplo, esta misma camiseta Aquí vale 7 Robux Literalmente es la misma camiseta que he cogido aquí Por tan solo 5 Robux Literalmente es la misma camiseta Solo que con diferentes Robux Así que yo les recomendaría buscar bastante Pero no se preocupen Ya que les dejaré el link aquí En la descripción de la camiseta Que tan solo vale 5 Robux Ya que yo creo que no hace falta invertir 7 Robux En una camiseta que puedes comprar básicamente por 5 Robux Pero bueno, pues tendríamos la Mario Esta camiseta de aquí Y por pantalones pues hay un montón de pantalones Yo he escogido estos porque han sido los primeros que he visto Pero por pantalones no hay problema Hay un montón Como ven un montón de pantalones que van a quedar igualmente bien Ya que los pantalones no se suele fijar mucho en la gente Así que vamos a probar este increíble outfit Para ello vamos a utilizar el creador de avatar catálogo Ok, este juego pues nos va a ayudar bastante A la hora de crear nuestro outfit Y saber que es lo que nos gusta antes de comprarlo Porque imagínense de que compran algo que al final les acaba disgustando Así que aquí vamos a probar nuestro outfit antes de comprarlo Vamos a entrar al juego Como ven este de donde yo estoy actualmente Y vamos a utilizar este, bueno, esta skin de aquí Hombre En este caso ustedes son libres de escoger la skin que quieran Si tienen otra skin con Robux, vale Pero yo he escogido esta porque, bueno, es gratis Y yo creo que está bien Queda igualmente bien Así que bueno Yo voy a escoger esta skin que es más de hombre Que es la que tengo actualmente Así que vamos a cambiarla Y en este juego lo que yo hago básicamente es copiar y pegar los links aquí abajo Y listo Ya te, como que te transporta al lugar Vas aquí, copias el link Directamente te lleva a lo que vendrías en el lugar Pones probar y listo Entonces pues vamos a quitarnos la cabeza Bueno, como ven Y la cara Y ahora pues sí Vamos a empezar pues poniéndonos los pantalones Ya que la cabeza la quiero dejar para el final Para ver cómo se brilla Y ahora pues empezamos poniendo aquí la camiseta Ahora pues ponemos aquí los pantalones Ok, copiamos el link Pegamos Y nos ponemos también los pantalones Y ahora pues aquí viene lo super cool, ok Que es la cabeza Entonces copiamos aquí la cabeza Y la vamos a pegar pues acá abajo Y vamos a ver cómo va a quedar Ok, de momento parece que no me gusta Está bastante bien Pero creo que le falta algo ¿No creen? Ya que Mario es como el chiquitito Y este es como que muy alto Pero bueno, ustedes ya dependen de ustedes A mí la verdad es que no me gusta que Mario sea tan alto Miren, está como muy grandote, ok Yo lo haría más pequeño Pero antes quisiera probar la otra cabeza Que aún no la he probado, ok Vamos a probarnos la otra cabeza A ver cuál es la que nos gusta más Porque nos quitamos la que tenemos actualmente Pues tenemos esta otra cabeza Esto ya a ustedes queda lo que más les gusta, ok Son dos cabezas totalmente distintas Bueno, es que parecen iguales Pero son bastante distintas A mí la verdad es que bueno De cierta forma me gusta más la anterior Pero bueno Así que me voy a volver a cambiar la cabeza Me pondré la cabeza anterior Esta de aquí Es la que más me gusta a mí La verdad es que vale la cantidad misma de Robux Así que bueno Literalmente vale lo mismo Y listo Ya con esta que parece más pro Pues nos iremos aquí Donde dice pues Cuerpo Y aquí en cuerpo Nos vamos a escala Y aquí pues nos vamos a poner La altura misma posible La anchura máxima Esto ya depende de ustedes Si quieren un Mario pues Flaquito Pues lo ponen flaquito Pero yo quiero un Mario Que tenga carne Ya que la profundidad la ponemos al 100 Ya que la profundidad es Cuánta anchura tendrá Mario Es decir No queremos usar un personaje plano Así que queremos que sea 3D Así que le pondremos la profundidad En 120 Y aquí en la cabeza pues Ya esto queda con lo que ustedes quieran Que sea más grande Más pequeña Yo les recomendaría Que no sea tan grande Pero al mismo tiempo No tan pequeña El tipo de cuerpo Lo dejamos igual Pues así pequeña Las proporciones no cambian nada Así que bueno De momento nuestro personaje Se vería algo tal que así Creo que me gusta más ahora Está muchísimo más cool Ahora es como Mario Mini Me gusta valoración un montón Este es Bueno Este resultado final Como ser Mario en Roblox Y ahora una vez De que tengamos Todo nuestro avatar listo En este juego de aquí Pues lo que vamos a hacer ahora Es clicar en guardar en Roblox Mi avatar de Roblox Y ahora pues voy a comprar Todas estas cosas de aquí Por ejemplo Esta cabeza Pues la voy a comprar con Roblox Luego voy a comprar Esta camiseta Luego voy a comprar Esta otra camiseta Y luego pues Voy a comprar Todo lo que no tengo En Roblox Entonces voy a poner aquí Guardar en Roblox Y una vez de que consiga esto Pues listo Yo tendré este avatar Directamente en mi avatar De Roblox ¿Ok? Y así de fácil Es como poder conseguir Este avatar La verdad es que Tan solo No nos ha costado mucho Robux Tan solo 85 Robux Y ya tenemos un avatar Bastante bastante currado De Mario Krag Yo creo que está muy cool Yo creo que la verdad Está súper bien Así que vamos a por el siguiente personaje Pues con Yoshi Literalmente vamos a hacer Literalmente lo mismo Pero Yoshi Pues nos va a costar Menos Robux Que el anterior Ya que la cabeza de Yoshi Tan solo cuesta 60 Robux Así que bueno Vamos a repetir El mismo proceso Que el anterior Después de nuestro catálogo Copiar Pegar Probar Y ahora lo mismo Con las camisetas Que en este caso Yo he encontrado Estas dos Que cada una vaya a hacer Con Robux La verdad es que Yoshi Pues es un dragon Así que no tiene mucho misterio De cómo vestirse Lo pueden vestir como quieran Ah y si Me olvidé del Del cuerpo Que no pasa nada Ahora mismo Vamos a añadir el cuerpo El cuerpo Como les he dicho Pueden poner cualquier cuerpo Que les guste Ya que cualquier cuerpo Queda bien Básicamente Ok no le puse El Listo Le ponemos los pantalones Y ahora pues Nos vamos a cuerpo Ya que No le he puesto El cuerpo de hombre Que es este de aquí Que es gratis Amigos Es gratis Para la gente que lo quiere Y ahora pues Nos ponemos aquí En probar Y listo Probar Ok y ahora pues Vamos a minarnos La cabeza El pelo Y bueno de momento Calaría algo tal que así Pero como ven Es bastante grande Y a mi pues No me gustan los personajes Grandes Entonces iremos otra vez A la escala Y haremos lo mismo Básicamente Anchura Profundidad Y listo Y así pues Acabaría siendo nuestro Avatar pues Del dragoncito Aunque aquí en la colita Se ve un poco mal La verdad es que Estoy buscando colas Del dragon Pero no encontraba Así que bueno El dragoncito Se vería algo tal Que así La verdad es que En cierto modo Me encanta La cabeza Está muy Pero que muy currada La verdad es que La cabeza es la mejor Y como ven Pues así se vería Nuestro avatar final De Yoshi La verdad es que Es increíble Y pues si queremos Guardar los roblox Pues lo mismo de antes En esta avatar Tan solo nos costará 70 robux Bastante bien de precio Y pues Por esta Como este juego De aquí Puedes probártelo Todo gratis Antes de comprártelo Para ver si te va a gustar O no Y pues como ven Así se vería el resultado La verdad es que Me encanta Igual los dos avatares Están increíbles Este lo recomiendo Un montón Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Si les haya gustado No olviden dejarme Y dar su like Y obviamente Suscríbanse Al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao